listo está grabando está listo ahora sí presento hola gente no sé si están viendo una nueva sección del canal o simplemente es algo que es algo pasajero pero según palo de guasapraque está aquí con mi compa cristian de los cachichurres carnal como estamos aquí estamos bien felices de que nos han invitado a tu canal de youtube este después de varias semanas no pudimos porque la peda la gente hablando no pudimos no nos pusimos hasta el culo y luego todos estos días que hay en tu rancho llovió y luego aquí en mi rancho también pasó un chingo de desmadres y no podíamos no pudimos ser mi madre hasta ahorita se va dando ya por fin por fin lo que sí que en peñasco puede ser imposible en peñasco cuéntale un poquito para gente sino si para que te conozcas que no te conocen aunque yo creo que te conocen ya más a ti que a mí pero poquito que haces que son los cachichurris que es que pedo los cachichurris pues somos una página de comedia carnal empezamos estamos ahorita yo y mi hermano camacho acaba de entrar con nosotros el más o menos que ella lo está conociendo la gente y pues la gente empezamos hace cuatro meses carnal pues bien agradecido con la gente como nos ha tratado pero que subían ahí que subían a la página es en facebook no el pedo sí empezamos en facebook fíjate la página yo la empecé con unos compas wey hace en enero wey empecé con dos amigos más y una prima empezamos un nuevo vídeo sino que se vino este rollo a la pandemia wey uno perdió el jale otro tenía jale de mayo tenía jale también bastante y no pudimos acomodarnos y decidimos separarnos y hacer la página de cada uno entonces el camacho se metió a chambear conmigo aquí con la de mi papá y empezamos una era musical la página musical sí porque pero tienen banda si nosotros somos músicos wey yo toco el acordeón y la tambora el camacho a tocar la guitarra y las tarolas nosotros nos conocimos por la música yo el camacho pero ya tienen varios sueños de amistad o fue reciente la amistad no ya ya tenemos rato nosotros teníamos yo yo tenía un grupo que se llamaba casi churris wey ah neta o sea el grupo musical se llamaba casi churris o tenías otro ajá no no el grupo musical se llamaba casi churris entonces no le pusimos casi churris al principio con mis compas yo quería poner casi churris desde un principio no le pusimos porque dijeron que el nombre existía que si lo ponías en facebook pues iba a salir primero el grupo como yo vendía el grupo pues ahí en el grupo sigue sigue jalando como casi churris bueno no cambiaron nombre ahora entonces nos llamamos hace jota al principio que se era alejandro juan y cristian y no lo dejamos así empezamos y subimos un audio y no manches era impresionante como 10 15 20 mil seguidores ya de música o era nadie de los que están subiendo ahorita de sus propias conversaciones no 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 era un audio de las cosas que está saliendo ahorita pues es más que nada la neta que no es nada todo es es lo que nos está saliendo naturales aquí en el jale de nosotros y a la gente le ha gustado mucho y pues le vamos a dar hasta que con el propio cotorreo que tienen ustedes pues al menos ahí supongo que empezó de agarrar cura pues madrearse entre ustedes la chingada la gente a la raza le gusta lo comparte y lo ve un chingo y así suena la vida real o trae algo algo ahí no bueno la neta que es es pues totalmente natural canal hasta eso que hemos subido ya la página audios viejos para que la gente vea que en realidad pues así es como nos llevamos nosotros naturalmente pues creo que eso fue lo que le gustó a la gente que pues todo mundo mi respeto para la gente que actúa no o sea una chingonería nosotros no tenemos el don de actuar pero la gente como que bueno todavía no saben si tienen el don o no güey porque no lo he intentado todavía al rato en televisión a verga en el sketch que subió el síndrome de que saludos también saludas el sketch que subió el síndrome de 53 si es exacto muy bien el finche como se llama ese buen nombre güey anda de mayordomo y le salió naturalito así que hacemos la lucha pero no como que la gente sigue si le llamó mucho la atención ese rollo de que es natural pero pues como que la gente se identifica más que nada por ejemplo acabamos de subir un audio de yo le debía siempre se saque el morro de la manera de cómo te los cobra de que cómo te respondo de que cómo te haces pendejo para pagarlo y que la verga hablando esto subiste un vídeo también de para que vean lo que es un compa de verdad que le hablaste también al camacho le dijiste traigo un pedo ocupo una feria que onda y el vato se puso despechito no hay pedo carnal acá acá vemos qué onda de la chingada de que se ocupan más y si así se han hecho el paro acá más chingos no pues la neta que lo que te puedo decir que mi respeto es por ese cabrón cada que lo cupo sin decirme pero esta brinca masifas destinamos y igual yo para él como yo lo considero un amigo pues yo vivo que él me considero un amigo y pues tiene que ser parejo pues tiene que ser parejo ya ves que ahora está muy de moda el de que la traición de los amigos hasta ya es como normal se puede decir de que te traiciones a la chingada pues uno tiene que cuidar todas esas amistades no cuál es el límite para que deje de ser su amigo o para que sea traicionada porque por ejemplo hay gente que yo he visto que no tiene amigos porque tiene un compas de cuenta y en cuanto se entera que uy en una peda habló de mí así que ya no somos amigos y hay otros vatos que aguantan más barra güey hay otros vatos que me vale madre no dijo esto me vale madre o sea porque él también lo hice de frente o yo creo que ahí está el parteaguas cuando empiezan a hablar mal de tus espaldas y son falsos contigo es como que ya se resiente poquito pero si el 20 mente a la madre así al frente de ti y con los demás pues también le vale madre yo no lo veo como algo malo güey hasta para ti hasta donde llega ese punto ese nivel que dices aquí ya están pasándose de lanza o si voy a conservar la amistad me vale madre yo decidí que si sea no si tú un chico de amistad pues tengo yo no le dejo de hablar nadie cabrón en sí yo tengo como te digo mi paz mental o sea si hablaste de mí pues allá tu pedo nomás ya sé quién eres si me entiendes pero yo prefiero que vengan y me rayan la madre y me digan sabes que cabrón con tu chingada madre valiste verga en esto y la chingada prefiero que vengan y de la cárten de frente no o no te tienes que ir como como traumar con eso güey o sea tienes que tener compas de peda que te lo pasa chilo con ella la peda y va y tómate unas cheves y ya te regresa para tu casa si es tu compa de peda no tiene que entrar en tu casa y no tiene que estar en tu vida es un compa de peda y se acabó nomás hay que aprender es lo que a lo mejor damos algo a una persona que no se le merece pero por nosotros querer a esta otra me la llevo bien con la peda lo voy a invitar para la casa y le voy a hacer un paro y lo voy a invitar a un negocio y esto y te vas y te vas a lo mejor por nosotros si funciona para otras no y ya pues la culpa también es de uno por querer echarle todo a este cabrón y que sea su respuesta que todo sea bueno en todo y es como que a lo mejor también tiene algo que ver con nosotros ese pedo güey si es cierto en veces yo tengo amigos es importante la amistad en tu vida o sea lo tomas como algo bueno porque hay gente que dice no yo me vale madre y no confío ni en mis hombres me vale verga todo y soy solo y no sé qué y hay otros que por ejemplo como yo para mí es importante la amistad para mí es una aunque yo soy un pésimo amigo es el peor amigo que alguien podría tener para mí es importante la amistad por si valoro mucho que me aguanten mis compas no si es importante vale vale madre yo digo que pues son de las cosas más sinceras o sea una amistad verdadera a la vez de valorar un chingo de este yo tengo pocos amigos que puedo decir pocos conocidos tengo un chivo como tío no salgo de pecho con nadie ni le dejo hablar a nadie si me enteré de algo y pues no más una revista nomás sigo conviviendo con él no pasa nada pero si es muy importante la amistad de quien refugiarte se puede volver pues toda una amistad cabrón por cierto que qué edad tienes güey qué edad tienes de dónde eres güey que por cierto estoy tomando agua porque te andamos crudos tengo 24 años güey hijos pareja tengo novia güey hijos no que tú sepas hasta ahorita hay hijos pues la neta los del baño nomás y qué pedo güey que eres religioso te vale madre eres ateo eres católico cristiano judío musulmán católico de voto o sea si vas mucho misa y soy católico de los que como tiene creo en dios sé que existe sé que lo que tengo lo tengo por él pero hago el bien a mi manera no hasta donde me alcanza mi sabiduría se pudiera decir a lo que me hace como te digo me gusta mucho mencionar este rollo de la paz personal güey hay cosas de la iglesia que que no me gustan mucho cómo se manejan así que respeto güey respeto cómo se están manejando porque porque yo no sé si estuviera en ese lugar hiciera lo mismo hiciera algo diferente pero hay cosas que no me parecen así que busco la manera de tener mi paz y hacer las cosas a mi manera no las cosas bien hacer el bien a mi manera es la palabra correcta entonces o sea a como a como me estás platicando eres tienes creencias católicas pero no eres muy devoto no porque hago el bien a mi manera no es como a lo que me dice la biblia que tengo que hacer la chinga tal tal y tal también eres de los que cree que que todo lo que dice la biblia es cierto o tienes tu propio criterio para decir yo creo en esto y en esto no aunque aunque soy católico y todo el pedo no sí creo totalmente el cielo el infierno dios el diablo y como el católico los santos la virgen maría todo eso lo que no me parece mucho es la forma de manejarse pero como que pero como que un ejemplo no estoy en contra yo por ejemplo de que los padres con el dinero que se da que tengan buena vida wey no tengo ningún pedo que tengan carro del año no tengo ningún pedo que tengan aire acondicionado en su casa están entregando su vida wey a a a dar la palabra del señor y me parece perfecto que tengan buena vida wey muchos se dicen que no que el padre es de carro del año pues si está trabajando está dedicando su vida lo que no me no me parece mucho es el ya más arriba el vaticano eso no no me convence mucho cómo se maneja para para mi ver pero manejarlo cómo o sea que qué pues debe haber algún motivo de por qué el vaticano tiene las paredes de oro pero por ejemplo yo no creo que el vaticano ocupe paredes de oro para mi ver para mi ver no creo que lo ocupe o sea en el vaticano yo no he ido lo yo lo que te estoy diciendo desde lo que he escuchado en la calle yo no soy una persona que investiga yo en mi vida he investigado ningún tema no sé si tú sepas que la vida de jesucristo está está plasmada en arte wey en el vaticano carísima de a madre wey o sea no es un pinche dibujito de un niño wey o sea son cosas que valen mucha nana wey o sea yo no veo una necesidad de eso el anillo del papa también de pedro no sé que también de oro con no sé qué tanto desmadre acá son cosas que para mí wey el vaticano no es necesario que lo tenga es que no es como que es verdad no es indispensable que lo tenga pero ya lo tiene ahora que va a hacer tirarlo a la chingada de la basura o deshacerse de eso porque no es solamente algo que se hizo ayer wey o que se hizo hace un mes fue en aquellas épocas de conquista sin jerusalén cuando expulsaron los cristianos y vino constantino y le hizo que pelearon los que creían en cristo con los símbolos así que los dejó ser libres y de repente empezaron a conquistar agarrar oro y entonces comparte su historia pues porque si he visto también esa crítica que hace mucha gente que a pues que la iglesia venda todo todos el papa tiene que vivir en la calle casi casi porque si no va a ser un hipócrita pero también hay que ver que es una institución y que si quieres vender esos pedos de oro es como vender las pirámides mayas de aquí de méxico wey porque el valor que tiene no es tanto monetario sino sino un valor cultural histórico para ellos o sea cómo se soluciona qué chingados van a hacer no sé me hace gusto lo tienen pues como tú dices tú ya lo tienes pero por ejemplo como te digo tú eres una persona que investiga más que yo el vaticano tendrá dinero para acabar con el hambre de áfrica sólo de áfrica áfrica es muy grande pero yo creo que sí bien administrado si we se pudiera decir yo sé que el mundo pues sería imposible no nada casi pues porque o sea yo sé que tienen fundaciones en las cuales ayudan ellos a su manera putero un chingo de hecho los hospitales cuando yo estaba investigando del tema Un cuarto de los hospitales del mundo Del mundo entero Los hizo la iglesia católica Están siendo administradas por la iglesia católica Hay que ver dos puntos ahí El primero que chingón El segundo es que pinche negociazo O sea ser dueño De un cuarto de los hospitales De todo el mundo Obviamente yo creo que para acabar con el antes de África Hablando de dinero Pero el primero es que también se lo gastan Otras fundaciones Tienen millones de niños que están educando en escuelas Hacen las misiones de los misioneros Que van a África, a otros lugares de Latinoamérica A otros lugares con muchos pobres Aunque tienen necesidades Tienen un chingo de organizaciones Nada más la iglesia católica Ya ni hablar también de los budistas, de los judíos De los cristianos, los protestantes Hay un chingo de religiones en el mundo Y todas hacen como un chingo de cosas Eso es cierto Y creo que dijo Franco Escambilla en un directo A los católicos son a los que putean más Y los católicos son los que menos se meten con nadie Si te fijas O sea así juzgan a todos obviamente Te vas a ir al infierno Porque no sé Si eres gay te vas a ir al infierno Y si es esto te vas a ir al infierno Y si antes de casarte tienes sexo Te vas a ir al infierno Es cierto Pero en realidad si te fijas No andan por la calle como diciéndole a cualquier persona Es como que entre familia o algo así No es como los testigos de Jehová Que van y tocan puertas Y te levantan ahí Todo crudo el domingo Acá en la mañana La chingada Pero si te fijas Si se puso muy de moda Putear a la iglesia Y no nomás a los católicos A todos los que creen en Dios Y se puso muy como que Mira soy tan listo Que soy ateo Y puro pendejo cree en Dios Como vas a creer en eso Y no sé qué Se volvió como muy de moda Y no te hace popular Decir por ejemplo Que el Papa Juan Pablo II Tuvo que ver en la caída del muro del Berlín O sea que la iglesia también se opuso a la guerra O que mataban sacerdotes Cuando había una revolución aquí en México Los cristeros No te hace popular Porque estás defendiendo lo indefendible O sea a ojos de la gente Se hablan cosas Yo te digo lo que uno alcanza a ver Si se me hace algo injusto Por ejemplo Que el dinero lo tengan guardado O sea obviamente hicieron la iglesia Pero ellos la están administrando Los hospitales Pero ellos la están administrando Y cobran Porque son privados No son públicos Esa madre a la iglesia Es que bien que le estén dando vueltos el dinero Pero sí No entiendo yo el porqué Por ejemplo Un día quitar la amenaza Quizás no sé cuál es el porqué no Debe haber un porqué no Debe haber un porqué no Algo administrativo Algo así Y no dañó poquita tu fe Todos los escándalos Que han estado habiendo De sacerdotes Que violan niños O sea porque Si es una Casi casi epidemia Podría decirse O sea de que Incluso hay documentales Donde un sacerdote abusa de un menor Y en realidad es un montón Y cuando se enteran Lo que hace la iglesia Para tapar el escándalo Es mandarse sacerdote A otra iglesia A lejos de ahí Y en esa iglesia Pues vuelve a hacer lo mismo Y cuando se enteran Lo manda a otra Y a otra Y a otra Y así se va Y es real ese pedo O sea ya está documentado Ya hay curas en la cárcel El tío que papá Comprado segundo Habló de eso Benedicto XVI El de ahorita Gregorio Han hablado sobre la pedofilia En la iglesia O sea es real el pedo Fíjate que güey Se hablan cosas Muy Muy Yo sé que Pues el mexicano Es algo muy importante En el mundo Y al ser Algo muy importante Pues van a hablar Mal de ti O bien De alguna de las dos cosas Obviamente ¿Por qué? Porque eres algo Muy muy importante Pues no Pero si se hablan cosas De que Prefieres no creer Es como La de los castratis ¿Sabes lo que son los castratis? Ah ¿Cómo eran? Que les cortan los testículos O sea Llegan por el niño Según esto No repitiendo Según esto Llegan por el niño A la casa O sea Obviamente antes Estaba jodida la gente Llegaban por el niño Ofrecían riqueza Se lo llevaban Y lo ponían a cantar Pero cuando lo ponían a cantar Le quitaban los testículos Al niño Esto era para que le quedara Una voz aguda En los conciertos En los eventos privados De los De los La gente adinerada De la chingada Del Vaticano De la iglesia De los reyes Ajá Era para esos niños Dicen que cuando se daban Contra los padres Los padres Los amenazaban Y tenían que decir Que se los había cortado Un coche No manches Imagínate También dicen Cosas que Como te digo Yo no tengo la seguridad Nomás Estoy repitiendo Que el Vaticano Lava más dinero Que las Bahamas Que el Vaticano Inventó las torturas Que un chingo De cosas Se hablan Bueno Pero esto Pero si es como parte De la vox populi Porque en realidad O sea como De lo que la gente dice Y ya Y es como secretos a voces Y es como el teléfono Es compuesto Porque por ejemplo Eso de la tortura Lo que ahorita se quejan De la iglesia católica De la inquisición Que mata Todo eso Exactamente lo mismo Pasó con los judíos Y exactamente Pasó en Egipto Con sus dioses egipcios Y también con los que creen En Zeus O sea Se van transformando O se van eliminando O se van chingando De las religiones Todas las religiones Sirven con un propósito Según su era Por ejemplo Ahorita que necesitan Obediencia Que la gente se calme Los mandamientos Para que son wey No desearás a la mujer De tu prójino No matarás No robarás Era para poder vivir En comunidad wey Fue la tribu que su revivió La que seguía sus mandamientos Porque se necesitaba Obedece Cállate el hocico No cuestiones Si cuestiona Si Dios existe o no Si cuestiona la iglesia Es un pecado Es herejía O sea no dudes A la chingada Pero que se ocupaba antes Guerreros Y que hacían los vikingos No te vas a ir al cielo A menos que mueras en la guerra No entrabas al Valhalla wey A menos que tú mueras Porque necesitaban Que te murieras en la guerra wey Necesitaban conquistar A la chingada Y así se van transformando Las religiones wey Pues según la necesidad De cada quien Y por eso la iglesia Pasó de ser tan hippie Tan bonita Nosotros a la inquisición Pero la inquisición Era nueva Ya lo hacían los judíos La tortura ya la hacían Desde antes O sea Hay un montón de desmadres Pero tiene un contexto Histórico detrás El problema es ese pedo De la misma Voz popular Lo mismo que la gente Va contando Telefones compuestos Y lo que te digo El quiero ser popular Mírenme Soy ateo Porque soy más listo que tú Si crees en Dios Eres un pendejo Es como Se va como que Distorsionando Todo el desmadre No yo digo En chica No afectó wey Nada de lo que se dice Nada de lo que pasó Con los padres Eso que si fue muy sonado Wey machine Fuera un poco Bushón Pero yo estoy con el de arriba Pues entiendes Pareció con el de arriba Con el patrón Yo estoy con el de arriba Y lo que pasa aquí abajo Pues como tío Yo hago el bien A mi manera No a la manera Que ellos dicen Voy a misa No sé O sea Tres, cuatro años Cada que hay una quinceñera No me acuerdo Cuando fue la última vez Que yo fui a misa No me acuerdo Cuando fue la última vez ¿Tú te acuerdas Cuando fue la última vez Que tú fuiste? ¿Te acuerdas Cuando fue la última vez Que tú fuiste? Ay Mejora chingado Ya tengo unos dos años No sé No me acuerdo Exactamente Pasado un chingo Wey Sí, no Pero eso Y tú ¿Cuál es tu opinión personal De la iglesia? Yo hace poco Tuve como una transformación Y no la del presidente Una de a veras Una que sí existe Como espiritual Porque antes Porque antes También era Más que nada El miedo De no cuestiones Es lo que yo Tiene muy presente No cuestiones En cuanto tú Cuestionas Es pecado En pensamiento Palabra Obro Misión Como dicen O sea Si tú cuestionas A la iglesia Tú cuestionas La Biblia Si tú cuestionas A Dios Es pecado Que de hecho Lo que Miguel Hidalgo Decía Porque él también Era un revolucionario El de la independencia De México Él decía algo Como que La Biblia No tiene que leerse Con devoción Y de rodillas Tiene que leerse De pie y con entendimiento Hice al lado yo Los miedos De me voy al infierno Si cuestiono a Dios Y empecé Como a cuestionarme Todas estas cosas Que si te cuestionas De la iglesia Con lógica Como que no tiene Mucho sentido Como lo mismo Dios es piadoso Ah cabrón Pero él mató A un chingo de personas Porque en la inundación De Noé Dijo Todos son pecadores A la mierda Todos Y Noé Sube jirafas Sube jirafas Para que cojan Y la chingada Y todo No mames Como dijeron Que tal si el malo Ganó la guerra La historia la cuenta El que ganó la guerra Si hubieran ganado los nazis Ahorita no Que los gringos Hubieran sido los malos De la historia Rusia hubiera sido El malo de la historia Y no Que la raza aria Mira nos salvamos De los negros No sé qué O sea racista y todo Pero hubiera sido Como lo bueno Porque ellos Hubieran ganado la guerra ¿Qué pasó? La ganó Estados Unidos En realidad la ganó Rusia No Estados Unidos Y ahora Ah no Pues los nazis eran malos Que si eran malos Hijos de puta O sea la cuenta Quien ganó la historia Y hay un libro Que no sé No me acuerdo Cómo se llama Me lo recomendó Un vato Que de hecho Él decía que era satánico En la prepa Pero que decía el libro Era como una tesis De que hubiera pasado Si en realidad El diablo era el bueno Y Dios era el malo Y que en realidad Ganó el diablo Y se hizo pasar por Dios Y luego hizo pasar a Dios Por el diablo ¿Qué tal si Dios Está en el infierno Y el diablo Está mandando ahorita? ¿Y qué dice? La mujer tiene clítoris La única función Del clítoris En el cuerpo humano Es placer Placer Nada más No sirve para ni ver Puro placer Y que el diablo Te dé un clítoris Y luego te diga Es pecado Si te sientes placer Eso suena como el diablo Te voy a dar placer Pero es pecado usarlo O sea Ah no me puedes Te di entendimiento Y razón Pero no puedes razonar O sea Es pecado Eso se me hace como que Oh la verga Entonces empecé a darme cuenta De estas cosas Empecé a cuestionarme Y a tener un chingo de miedo Pero aún así Fue como que Creo en Dios Y soy católico por cultura Porque me lo quedaron mis papás Pero en realidad Ya no me considero Un católico como tal Aunque soy bautizado En el catolicismo Y todo eso Creo incluso que hasta Por ejemplo María Magdalena no era prostituta Cuando hicieron Los siguientes papas La fregada La hicieron prostituta Porque la mujer No tenía que hacer poder Dentro de la iglesia Y así varias cosas Hay varias cosas Que en realidad no cuadran mucho De las iglesias Así que yo las iglesias Como tal Me gustan mucho O sea En cuestión de su filosofía En cuestión de que está bien chingón Y todo el pedo Y te puede ayudar bastante Ayuda mucho a las personas A veces Situaciones difíciles Pero en realidad Creo en Dios De la manera que quería Cristo Diría yo Creo en Dios Como que yo soy Dios Así de cabrón Mis amigos Todavía se caen como Cáese el hocico Así como en Cristo De que yo soy Dios Y tú eres Dios Y todo es Dios Creo que se llama Animista Agnóstico Animista es de que crees Que Dios está en todo Incluso en ti Y en los demás No crees en un viejo barbón Como en los Simpsons Que está arriba en la nube Juzgándote No tengo la certeza De que Dios exista Pero tampoco de que no Eso es agnóstico Entonces Aún así está bien La religión católica Hizo el año en el que estamos Estamos en el 2020 Después de Cristo Creas o no creas en Cristo La Biblia es el mejor libro Que se ha escrito en la historia Es el mejor bestseller De hecho de la historia Es el libro más vendido En toda la historia De los libros de la humanidad Está exacto A lo mejor No estamos en el año Que debemos estar en la Biblia A lo mejor vamos empezando Vamos No se sabe En realidad Tenemos millones de años De existencia El planeta El universo Tenemos millones Ni siquiera podíamos pronunciarla No hay palabras Para pronunciar Los años que tiene la existencia Yo estoy igual que tú La diferencia Aquí entre tú y yo A lo que veo Que tú si te metes Un poco más A la investigación No Yo no me meto más A la investigación Yo no más Lo que veo Como te digo Respeto a manera De que Yo no estoy ahí No sé Qué habrá No sé Respeto No me gusta Pero respeto También hay una cosa Que no Nunca me cuadro mucho Una de las De las primeras cosas De las que yo me empecé A preguntar Es qué pedo Es de que Por ejemplo Va a venir el papa A Ciudad Juárez No manches Seguridad Carro blindado Un dineral Gastando Si de por sí Las personas que administran No son muy buenas Si de por sí De por sí Ya están muy cabrón Ahora tirando dinero Así nomás Llega hasta ver Hasta ver Algo exagerado O sea Sabes No sé No le da yo lógica Yo no sé Qué bien el papa Pero guacha Hay mucha lógica En por qué gastan Tanto dinero en eso Los creyentes Católicos Que tienen registro Que son católicos Acá de creencia La chingada Son tantos Como la población De India O sea Tienen más de mil Millones De creyentes Entonces ¿Cuál es el pedo Con los países Dentro de ellos Hay creyentes católicos Y ellos votan Por el más popular Entonces No importa En qué país Estés Tienes que saber Que hay más de mil Millones De creyentes católicos Que es la religión Más profesada De todo el mundo Así que lo que hacen Estos güeyes Es para tenerle La simpatía De su gente Internacional También Dicen Va Que venga el papa Lo tratamos como rey Y todos los güeyes Que son fanáticos Porque de por sí Hay fanáticos Del gobierno No mames También hay fanáticos Obviamente De la iglesia De 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 Entonces ¿Qué haces? Si tú eres fanático De la iglesia Y tu alcalde Te trae al papa Cabrón O sea No mames Vas a amar al al alcalde Vas a votar por él Toda tu vida Es una estrategia política También Y viéndola Desde un lado chiquito Porque desde el país También De tratados internacionales Y de todo ese pedo Para poder congeniar Con los demás Te conviene como político Que el mundo Te ve abrazando al papa Más de mil millones De creyentes No importa en qué país Estás Exactamente Pero si es un derroche Muy cabrón Si es un derroche Muy cabrón de dinero Está bien cabrón Si te pones Yo todo el tiempo He dicho Entre más cepas Menos felices Entre más comprenda La vida Yo creo que es al revés Entre más comprenda La vida Más feliz puede ser No wey Para mí no Pues Sabe Para mi manera de pensar Entre más vas comprendiendo Las cosas Tú A la verga Te quedas Yo digo Para las personas Que no quieren Llegar lejos Referente a investigación Pues yo quiero llegar Muy lejos En este Pero tú Pero tú Que estás En tu rodeo De investigación Entre más vas comprendiendo Pues quieres más Y hay el momento En de que Por ejemplo Si no existe Dios Que chingados Voy a hacer Y si me muero Y me morir Ya me quedo No me gusta No me gusta ir tan allá Wey O sea Porque empiezo Empiezo a comprender Cosas Que yo digo No pues esto A qué chingados Lo estoy comprendiendo Y de hecho Hay mucha gente Que dice Prefiero una Mala verdad Que una buena mentira O sea Que dice Aunque me hagan feliz Dime la verdad Y otros dicen Sabes que No me quiero enterar A chingada O sea Tú en este aspecto Al menos en este aspecto Si eres como No me quiero enterar Estoy feliz ahorita O sea Te chingado De eso A la neta A la neta Yo soy de eso O sea Si está pasando algo malo En mi vida Y yo prefiero No enterarme No me digas Yo prefiero seguir feliz De hecho Ahorita Lo que decías De que si no existe Dios ¿Qué hago? Es como No es una paradoja Pero es como lógica De hecho Para todos esos Que se dicen Que son más inteligentes Que porque Si eres ateo Es más inteligente Todo a vos En realidad Por pura lógica Te conviene creer en Dios ¿Por qué? Hay dos escenarios Uno Crees en Dios Te mueres Y no existe Pues no pasa nada No existe Ya Ahora Crees en Dios Te mueres Y si existe Que chingón Te ganaste el paraíso Segundo escenario Eres ateo Te mueres Y Dios no existe Pues no pasa nada Porque no existe Pero Te mueres siendo ateo Y Dios existe Güey Es la eternidad En el infierno Así que por pura lógica Te conviene el primer escenario Creer en Dios A la verga Por pura lógica Por ser listo Por ser más listo Así que En realidad Ser ateo Es estúpido En ese aspecto Desde ese punto de vista Si te pones a velo Pero El pedo Es que No mames Que fuera la Cristiana La La religión Correcta De la que te va a decir El cielo Todos los pinche domingo Vienen Y me tocan A la casa Estuvieron insistiendo En el cielo Y yo de pendejo En otra religión Y valí ¿Qué va a pasar Con los hindúes? ¿Qué va a pasar Con los hindúes? Los de la India Que creen en ese elefante De seis brazos Y todo eso ¿Qué culpa tienen ellos De haber nacido ahí? ¿Qué pasó Desde antes De que Cristo viniera Entonces? Si es la religión correcta ¿Significa que Durante millones de años Nos fuimos al infierno? O sea ¿Cuál es la respuesta? O sea Es lo que te digo Cuando empiezas a empezar Como con lógica Hay cosas como que No cuadran muy bien Pero que te das cuenta Que en realidad Son las instituciones Las que ponen Lo que está bien Y lo que está mal En realidad No es la religión en sí La religión es algo Que tú crees No es una persona Los terroristas Que se lanzaron A los puertos gemelas Para ellos Ellos estaban en lo correcto Ellos estaban haciendo Lo mejor Estaban muriendo Por su Dios Pero para nosotros Y el resto del mundo Dices no mames Pinche terrorista De mierda Entonces ellos Se fueron al cielo Al infierno Porque al fin de cuentas Murieron por Dios Estaban convencidos Que era lo correcto Hay un chingo de cosas De que Por ejemplo Que pasan Que se va acabando Un poco la fe De que si te mataron A tu mamá O de que Se murió tu hijo De siete años Dices por qué Tanta gente matando Y se viene Y se me muere Mi hijo Pero que así es la vida No pues así es la vida Pura verga La excusa Solo Dios sabe Por qué hace las cosas O Dios tiene un plan Para todos Como Sí wey Pues no mames Entonces Como te digo Hay muchas cosas Que no entiendo Hay cosas Que no quiero entender Yo nomás digo Mi punto de vista Y respeto a todo el mundo Eso se me hace un chingón Me puedo meter Un pinche pedo Porque hay gente Que se compone De corazón wey Pero hay cosas Que no me cuadran Y a mí no me van a cuadrar Si a ti te cuadran Pues adelante Y mi respeto Yo nomás Tuyendo Mi punto de vista Pero sí wey Yo soy de las personas Que mejor no me expliques Aquí dejan donde estoy No me menees Y me vale verga Porque África El Vaticano No le quita el hambre África El pedo de ellos Yo hago el bien A mi manera Y si ellos no lo quieren hacer Ahí se dejan Pero no wey Este tema wey Está muy amplio Porque cualquier persona Que tenga gusto De razón Ya sabe que es El pinche Vaticano Ya te puede dar Su explicación De las Ese es un tema Que podemos durar 15 días Hablándole aquí Y nunca vamos a Y si tuviera otra persona Más o menos Tenemos la misma manera De pensar wey Más o menos Si tuviéramos a alguien Imagínate tener Alguien ateo Así 100% Yo solo creo en la ciencia Y luego tener Al otro lado Alguien que sea Fanático religioso Deja tú De los que se drogaban Y mataban Pero se volvieron cristianos Y ya les asusta todo Así wey Uno de esos de aquel lado Y un ateo de este lado Imagínate wey No mames Un piro Salma machín wey La Biblia para todo Tiene una explicación wey Una vez le dije un vato Que llegó a predicar La palabra No vale Se había sentado Hasta pensé Que iba a quedar Una foto el vato Llegué Y me andaba listando Y le dije No wey Entonces llegó No que la palabra De señores Alguna pregunta Que tienes de Dios Si le dije ¿Por qué los perros Se mueren Si comen chocolate? ¿Por qué Dios Hizo eso? Le fue primero El huevo Y la llevó La bebé Le pregunté ¿Por qué Si el Vaticano Tiene dinero De tanta hambre En África? ¿Por qué? No me dijo Me dio la explicación Como que Dios Te prepara Para lo bueno Me lo dijo O sea Era un versículo De la Biblia O sea Tiene la contestación Pero pues que No sé Preparame unos tacos Es que en realidad Lo que tiene la Biblia Por eso yo digo Que es uno de los mejores libros Del mundo Es que también Lees entre líneas O sea Casi casi La Biblia Son puras ¿Cómo se dice eso? Como que Te cuento una historia En lugar de decirte La respuesta es Dos No te dice Te cuenta una historia Para que tú solito Saques tu conclusión Y te respondas Tu propia pregunta Es muy subjetiva La Biblia Depende de quién Está leyendo Haz la prueba Ustedes también háganla En cualquier momento De tu vida No importa lo que Estás pasando Es más ahorita En cuanto acabe el video Vayan y agarren la Biblia Y háblanla así Cierren los ojos Abra la Biblia En cualquier página Y léate Tres páginas de la Biblia Va a estar hablando De lo que estás viviendo En ese momento Y algunos lo interpretan Como es fe Es que Dios Me está hablando Pero en realidad Es porque es subjetivo Y lo estás acomodando A lo que estás viviendo En el momento Y de repente Le dicen la Biblia Exorcizó coches Porque lo hizo Cristo exorcizó coches Se le metió el diablo En unos coches No sé por qué Y los exorcizó Y dices Ah mira como mi cuñada Que no sé qué Ah mira como mi suegra Ah mira como no sé O sea Y lo vas acomodando Tú a tu A tu vida Es muy subjetivo el libro Por eso tiene respuestas Para todo Porque no es que el libro Tenga respuestas para todo Es que tú las tienes Hace falta que las busques Ya Pues si acabamos Con este tema Que bonito tema Para empezar Con esta nueva sección Que con esta nueva sección Que no sabemos Si es una nueva sección No es un video nomás No sabemos qué pedo Pero qué bonito Empezar hablando de religión Alguien que no se quiere Meter en problemas Alguien que esté en la línea Dicen Ah huevo Dicen Si no quieres meterte en problemas No hables de religión Ni de política Y mira Bienvenido A Guasapra Yo digo que puedes hablar De lo que sea Simplemente respetándonos No afirmando No afirmando Y respetando Y todo el mundo Tenemos la libertad De decir las cosas Simplemente él está ahí Él sabe por qué Está haciendo las cosas así Hay cosas que no me cuadran ¿Y qué tal si no? No ¿Qué tal si Dios está como Que te hace asegurar así Que no existe Dios? Dice Hay hambre en el mundo Hay guerras Hay enfermedades Hay no sé qué Esto a esto Le empiezan listo Un chingo de cosas Y ya salen de la barbería Y el barbero dice Los peluqueros no existen Y el bato Pues como chingados No me acabas de cortar el pelo Dice Sí pero fíjate Hay gente con el pelo largo Es como que verga O sea Esta filosofía está chingona Como que Ven a mí No para Ajá Que existe una cosa No significa que otra no we Y viceversa La prueba de La ausencia de pruebas No es prueba de ausencia Eso es muy real we Aunque científicamente Sí Pero en realidad no O sea Antes no teníamos prueba De que el mundo fuera redondo Y ya es redondo O sea Bueno siempre lo fue Pero A lo que me explico Ustedes me entendieron O sea ¿Por qué no haces nada Para darle de comer al andrés? Y tú dices Ya lo hice Te hice a ti cabrón Así que a todos ustedes No importa lo que crean weyes Sean el cambio Que quieren ver en el mundo Así va Hay que ser bien Nomás a la manera De cada quien Pero hacerlo Pero si eres gay Te va a hacer el infierno No es cierto No es cierto Saludo a todos los gays ¿Quieres cerrar con algo? ¿Quieres despedirte? ¿Quieres cerrar ya el tema? Este ¿Sería un podcast? Esto es podcast wey O sea Porque no es en vivo Pero ¿Es podcast? No Sabrá la verga Sabrá la verga Te quiero hacer una pregunta wey ¿Influyeron en tu éxito? La burla de la gente No De hecho En mi éxito no Es algo con lo que aprendes A lidiar Cuando va pasando el tiempo Como lo ha dicho hasta Chumés Torres Los youtubers no tenemos alma wey Porque si te llega un chingo de hate Un chingo de comentarios negativos Porque la gente es buena Dentro de sus posibilidades Pero también es mala Dentro de sus posibilidades Y el internet lo que tiene Es que te da el anonimato Y siendo anónimo No tienes consecuencias Inmediatas al menos O no están tan presentes Las consecuencias de ser culero Entonces la gente es más mierda En internet De hecho Ustedes mismos lo saben Todos lo sabemos La gente es como que más culera En la vida real Pues sigue siendo mierda Pero Se lo guardan Si acaso llegan a mentarte a la madre Si van manejando Y le das más lento O no marcas vuelta O algo así Pero ya que lleguen a tu cara Y te digan Vales verga wey Dígate otra cosa No sé qué Está muy cabrón Para que alguien vaya a hacer eso Pero en internet no Les da una facilidad Para ser tan malas personas wey Que lo son Pero por ejemplo Cuando tú empezaste En algún dado caso Viste haber empezado Sin nada Siendo un pendejo Porque a todo mundo No cambian mucho Porque creo que Sé a dónde vas wey Y sé que hay muchas personas Que dicen Sí A mí la crítica de la persona Me ayudó Me ayudó que me dijeran Que era un pendejo Que no podía Porque yo me levanté Y les quise demostrar Pero en mi caso no En mi caso es como Si no ayudas En mi caso Si no ayudas No estorbas Y yo sé que yo no voy a controlar La mierda o no Que va a hacer la gente conmigo Porque también He recibido un chingo de apoyo Pero también he recibido Un chingo de malos comentarios Y más por los temas Que toco wey Que son temas fuertes Son temas polémicos Política, social, religión Y mamá y media Sí Tú te metiste con lo duro A donde va la caca Sí A la chingada Esos son los temas que me gustan Pero en mi caso No ayudó En mi mierda La mierda de la gente Me ayudó Me ayudó la crítica constructiva Y me ayudaron Los comentarios Buenos Y los comentarios Chistosos Yo bloqueo un chingo de gente En mi página En mi página de Facebook Yo bloqueo gente Que anda haciendo Spada Mula chingada Las bloqueo a la verga No las quiero ahí Ellos pueden insultarme Lo que quieran En sus páginas Pero yo no tengo Por qué aguantarlo En la mía Entonces los mando a la verga Pero si me hacen reír Yo tengo esa regla Si tu comentario Me hizo reír No importa si es Tirándome mierda o no Si me hace reír Lo dejo Y hasta te reacciono Uno de la chingada Y te pongo favorito Y tu insignia Fue un destacado Si me hace reír Se me hace un buen Pero Hay gente que te tira mierda Nomás No han ayudado En mi mierda Ellos no tienen por qué decir Cuando yo lo logre Porque sé que lo voy a lograr Sé que voy a lograr Mis sueños Si estoy trabajando en ellos Uy Los gatos están cogiendo el techo No quiero que esa gente diga Ah si a huevo El whatsapp rata Ah si wey No yo lo seguía desde antes Y era alguien que nomás Me tiraba mierda Mi madre wey Mi éxito no es tuyo Es de los que me siguen Y me apoyaron wey O de los que me dieron crítica constructiva O de mis amigos Familiares Mi propio esfuerzo Porque no le voy a dar ninguna Que se merezcan esos cabrones De que Ay no yo trompe También por los malos comentarios Ni vergas Pero en tu caso Que wey Ese es en mi caso Es personal Pero en tu caso Que si sientes que te ayudó Que la gente que Te puede decir algo Te puede tirar mierda O algo así O la crítica Si a mi si wey Si te ayudó Yo sé que Yo duré wey Diez años wey Si no me haces una página Diez años cabrón Diez años mamón ¿Por qué tardaste tanto? Yo si un Desde los pinches dos años De hecho lo que me da mi chingada Hasta ahorita Gracias a Dios me ha bendecido Me influyó mucho wey Que yo soy una persona Muy carrillera wey Como te digo falta Respetando todo el tiempo A los muchachos Pero O sea si soy de que te llevas Te aguantas Tardé mucho en hacerlo wey En animarme wey La neta que Lo comentábamos con los plebes Subíamos videos A nuestras páginas personales Y a la verga Pues para nosotros Trescientas, cuatrocientas Compartidas Ser un putero wey Si man Y nosotros Eh wey si podemos Hasta que animarnos Los compas wey Y pero Los compas todo el tiempo Estuvieron animados wey El que no me animaba Era yo wey O sea hablábamos Y que no Si no Si no Y ellos animados wey Y yo era como el que Ah faltaba dar el último paso No Si man Y nunca lo di wey Que también está cabrón Es bien difícil Dar el primer paso wey O sea Yo diría que lo más difícil De este pedo es empezar Si wey Cuando Cuando lo hice wey Me tiraron Mierda wey Hasta que se hartaron wey De De carría wey O sea Algo exagerado wey De que Hubo gente si muy pulera wey Que ya estás grande Pesas mamás Y ponte a trabajar La gente es mierda Hay gente mierda en el mundo wey La gente es mierda Hubo mucha carría wey De compas a lo mejor Bueno mala yo la tomé Bueno Pero De las pocas gentes Que me dijeron Ya estás grande Y que no vas a valer verga Porque Eh Emprendí dos negocios Antes de esto Y no me funcionaron Ninguno de los dos Entonces entré con esto wey Y se vino la mierda wey Fueron pocas personas Que me tiraron mierda Que ya estás grande Para el ridículo Y A mi se me hace que fue como Mis padres No estaban de acuerdo Pero no me hacían nada O sea Me apoyaban No de acuerdo Se los agradezco Como todo el tiempo Ellos Mis respetos Para mi Los dos están Están Sin gaso Para los dos No estuvieron muy de acuerdo En esto Pero me apoyaron Pero la poca gente Esa que me Tiró cagada Fue como el impulso mío De que Te voy a caer En los cinco A la verga O sea Tú me entiendes O sea Lo agarraste como algo positivo Para ti Pues que te sirviera Tomaste lo peor Lo mejor Obviamente De un principio Que En este pedo Si comienzas Y no la haces Vas a ser un pendejo La neta Para la gente La neta Si empiezas Y te rajas En las que reír Ahí wey Ahí eres un pendejo O sea En esta madre Si empezaste Tienes que buscarle Por todititos lados Porque la tienes que hacer Porque de ahí Si te rajas Te van a Trozar Pero si te fijas Eso no es solo en esto Es en todo Si te fijas La gente Es como el proveedor del cangrejo Es que alguien está saliendo adelante Y ahí vas Y le jalan la pata Para que no Nadie tiene que estar mejor que yo Le tiran mierda a todo el mundo Y ya que lo logran Ahora si Ay no Que orgullo que sea de mi tierra Que orgullo mexicano Siendo que antes lo mandaban a la chingada Y le tiraban mierda y todo O sea Pasó hasta con Neiza González Con Belinde Con un chingo Y pues esto no es la excepción Aquí también Nadie te va a apoyar Hasta que ya lo logres Nosotros vamos en un camino Sino que Pero Fíjate La neta Sinceramente Se los agradezco a esas personas No es que ahora Que no voy a llegar Y que Para que veas Puto Y que no Me vale verga Como te digo Les agradezco Que me han dicho eso Porque fue un impulso muy grande Para mi wey Nada O sea Si empecé Ya no hay vuelta atrás Dale hasta donde tope La verga Si mon Carnal Pila roja Yo creo que nos despidamos Y si podemos seguir hablando Seguimos hablando Pero para que no Que nos quedamos haciendo más que corte Y la chingada No no Ya estuve con eso Tus redes sociales Y todo ese pedo Pues agradecerle wey Por el pinche pollo El chingón se me ha dado wey La verdad Pensamos en En hacer algo wey Pero nunca pensamos que Que se fuera a hacer tan chingón Tan rápido wey Y pues nada wey Vamos a seguir echando Tenemos un putero de proyectos wey Uno de los que Estamos empezando Tú y yo Aquí es uno de ellos De empezar a hacer podcast Y todo ese rollo No sé que chingado sea podcast Pero se escucha bien a toda madre Se escucha bonito porque el chingé tampoco sé qué pedo wey Que se necesita para que se considere Putas como tal Estamos haciendo algo ¿Tus redes sociales? Las redes sociales wey Es Cachichurris wey Facebook Cachichurris YouTube Cachichurris Oficial Instagram Y ahorita acabamos de empezar Con Christian Cachichurris En todas las plataformas Igual wey Y Camacho Cachichurris Mi compa también En todas las plataformas Es la mancuerna Camacho es el que Tu compa pues Con el que hace los videos Ah si mami Mi compa Sino que yo No le gusta mucho este rollo a él Y pues yo Vamos a empezar a tratar de dar wey Y pues nada wey Agradecerte wey Por tu espacio wey Somos unos Unos pendejos Un lado de ti Este madre sube interesante Hay que seguir haciendo Si nos agarraron Nos salimos un poco del tema Y pues a ver cuando Nos pegamos otra Otra enfiestada Como la de la otra vez Hace tres días Ah bueno No muchas gracias Camacho por tu invitación Wey la neta Que halagado wey Pues neta wey No te conocía wey Hasta que empecé a ver Tus videos Y dije a la verga Este cabrón Tacarra todo con un bronco Y la verga No mames Y de que a la verga No se que con quien andaba wey Si wey Y pues a seguirle dándole No pues gracias Es toda madre wey Muy noble Muy de toda madre O sea les gusta este pedo Wey Les están echando los kilos Y se están notando Y están creciendo bien Bien verga Y ustedes gente Si les gustó este desmadre Si les gustó este desmadre Si les gustó Sea lo que sea esto Comentenlo Denle like Comentenlo Para saber si les gustó Si vemos que tiene muchos likes Si vemos que tiene muchos comentarios Compartidas o algo Pues hasta nos va a inspirar Para seguirlo haciendo esto Así que si les gusta Háganlo Comenten Que opinan ustedes De lo que estamos diciendo De la religión Y disfruten Y síganme amigo Aza placa en todos lados Y que no se enoje nadie Es un tema Nomás pasajero El que se enoje Y voy a decir lo que digo En los en vivo Que hago con Aarón Con Aarón Guay Si Mi intención No es ofenderte Pero tampoco no hacerlo Pero si te ofendiste Chingas a tu madre Y eso no es mi parte Y me hago responsable De lo que estoy diciendo A la chingada Ahí estamos al tiro Ya sabes Ya está Ya quedó Cuando quieras venir a comer Quesadillas para acá Aquí estamos A huevo A ver cuando nos visitamos Ahí entras Otra peda Otra cheve Bye Rosa Y ahí se cortó